Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles, escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Gaby Contigo, con Gaby Contigo. ¿Qué hacer cuando las cosas van mal? ¿Cómo ser más fuertes cuando las cosas van mal? A todos nos pasan cosas en la vida. En algún momento nos va más mal que en otras ocasiones. ¿Y cómo quisiéramos que estos momentos no pasaran? Que siempre nos fuera bien. Pero bueno, es imposible. Siempre hay cosas que no nos gustan tanto, cosas que nos van mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecernos para cuando esas cosas vengan y poder seguir adelante en algún momento dado. A pesar de que parece a veces que todo lo que nos pasa es malo, que una cosa tras otra, que todo es negativo. A lo mejor hoy tú te levantaste y sentiste eso. ¡Ay, ya voy a tener que hacer tal o cual cosa! Y la verdad es que en ese asunto no me está yendo tan bien. O te levantas y ves a tu pareja por un lado de ti, dormida o dormido. Y dices, ¡ay, Diosito! Espero que la discusión que tuvimos ayer ya no sea lo mismo el día de hoy. Porque hemos tenido una racha que no nos está yendo bien. ¡Qué puro pleito! Puras discusiones. Y nos desanimamos mucho cuando las cosas no nos van bien. Pensamos que así nos va a ir siempre. Que eso nunca va a pasar. El dolor que sentimos no pasa. Y nos enfadamos. Empezamos a perder el sentido de la vida o el interés por las cosas que hacemos todos los días. Porque estamos desanimados. Porque nos sentimos mal. Pero déjame decirte que todas las cosas en la vida pasan. Lo bueno y lo malo. Ya sabes que así es. Hoy vamos a platicar de eso. ¿Qué hacer para ser más fuerte cuando las cosas van mal? Te voy a dar algunos pequeños tips y algunas reflexiones que vamos a tener el día de hoy aquí. Para que tú te sientas un poco mejor. Y pues que nos caiga el 20. Que así es la vida. Que hay cosas que no nos van tan bien. Pero pues que aún así hay que aceptarlas. Algunas no las podemos cambiar. Las que podamos cambiar. Pues hay que cambiarlas. Porque muchas también dependen de nosotros. Muchas de las cosas que no nos van bien. Pues es porque nosotros no las buscábamos señores. Esa es la realidad. Por ejemplo miren. Ya pasó lo del buen fin. Van a decir. Ay que traía esta con el buen fin. No, no traigo nada. A mí también me gusta. Hay muchas cosas buenas. Hay que aprovechar cuando de verdad necesitamos alguna cosa. Pero ya hay mucha gente que ahorita ya está bien gastada. Y que ya se olvidaron de que compraron las cosas. Y de que disfrutaron en ese momento de euforia de gastar. Y resulta que ahorita ya dicen que les está yendo mal. Porque no saben con qué van a pagar aquello. O amanecieron sin ni un peso ni para comer. Porque se gastaron todo. Y ojalá se lo hubieran gastado en comida. ¿Verdad? Pero no. Se lo gastaron en cosas que a lo mejor. Pues no necesitaban. Como no sé. A lo mejor perfumes. Ropa muy cara. Zapatos también muy caros. Cuando tienen necesidad de las cosas. Pues ok. Hay que comprarlas. Porque no puede uno vivir también así en la escasez. Pero si tus posibilidades económicas son pocas. Pues hay que buscar la forma de que lo que compremos. Pues sea precisamente a la medida de nuestras posibilidades. Para que después no sintamos que nos va mal. Con los pagos de las tarjetas de crédito. O que amanecimos ya sin un peso. Entonces sí. A muchos nos pasa. Bueno a nosotros no nos pasó. Esta vez no nos pasó. Porque la verdad es que no compramos nada. Más que comida. Y cosas de otras. Pues no. Déjenme compartirles que. En mi casa. Que es su casa también. No tenemos televisión. Ya no sé si ya les había dicho. Tenemos una telecita muy chiquita. De aquellas viejitas. De pantallita redonda. Así. Y. Pues fíjate que. A veces cuando les platico a las personas eso. Me dicen. Uy que mal le va Gaby. No tiene tele. Les digo. No. Pues es que sí. Con eso tengo suficiente para ver lo que necesito ver. Porque. Realmente. No vemos mucha televisión. Entonces. Ayer oía una persona en el súper que decía. Ya necesitamos otra pantalla. Otra pantalla. O sea ya tienen una. Necesitan otra. De veras la necesitarán. O sea si te puedes dar el lujo de tenerla. Está excelente. Pero. La verdad es que esas personas no se veían así como que. Que guau. Tenemos el. En la billetiza en la mano. Como para comprar otra tele. Estaban así con cara como de angustiados. Ay es que ya necesitamos otra. Necesitamos otra. De veras viejo. Así. Pero con una preocupación. Entonces si tú. No te puedes comprar esa pantalla. En ese momento. A lo mejor puedes decir. Que te está yendo mal. Y no es cierto. Entonces ahorita vamos a platicar de esa diferencia. De cómo percibes tú las cosas. Y cuando realmente algunas cosas sí. Están color de hormiga. Vamos a un corte y ahorita regresamos. El secreto de la felicidad. Está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti. Es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. ¿Cómo ser más fuertes cuando las cosas van mal? Ojalá que este tema te guste. Que te ayude. Que hoy que empezamos la semana. Pues el tema te ayude para que la empieces todavía mucho mejor. Es que de veras todos amanecemos a veces con dificultades. No es sencillo hacernos responsables de a veces cosas que hacemos. Decisiones que tomamos que después pues hacen que no nos vaya tan bien. Pero pues por eso estamos aquí para aprender de las experiencias. Y no tomarlas también de una forma tan trágica. Hay cosas que sí son muy muy dolorosas. Cosas que nosotros pues no nos buscamos. Por ejemplo que perdemos a una persona que amamos. A un ser querido que fallece. Y pues ahí sí dices tú. Siento que de veras el mundo se me viene encima. Que me va mal. Y pues todo con el tiempo también pasa. Es un tema muy difícil de hablar. Porque cuando sientes ese dolor sientes que nunca va a pasar. Porque es un dolor demasiado grande. Y a lo mejor jamás pasa el dolor totalmente. Pero sobrellevas la vida. Y sigues haciendo las cosas que tienes que hacer. Empiezas a disfrutar también la vida después. A pesar de que no olvidas a esa persona que siempre está en tu corazón. Pero empiezas a disfrutar también ya de otras cosas. De las personas que están a tu lado. Y admiro mucho a esa gente. Que a pesar de que ha tenido situaciones muy serias en la vida. Muy dolorosas pues siguen adelante. ¿Cómo le hacen? Pues es esta capacidad de sobreponerse a las cosas que van sucediendo. Todos la tenemos esa capacidad. Nada más es cuestión de no encerrarnos a victimizarnos. Porque una cosa es que tú sientas dolor. Y otra cosa es que le des rienda suelta. Y que te empieces a victimizar. Y que te quedes atorado ahí. En esas situaciones que no son tan buenas. Fíjate ya. El que te quedes atorado en el dolor. Y en el sufrimiento. Eso ya es que te vaya mal. Mira por ejemplo. Hay gente que me escribe y me dice. Gaby me está yendo muy mal con esta pareja. Pero no la puedo dejar. Entonces fíjate. Ahí la decisión es tuya. Si tú sabes que con esa persona no te va bien. Te está haciendo daño. ¿Por qué no la dejas? Ahí la decisión está en tus manos. De permitir que te sigan haciendo daño. O de plano poner un hasta aquí. Y evitar que te vaya mal con esa persona. Pero luego dices. Ya por fin. Dejas a esa persona que te está lastimando. Que te está maltratando. Y después dices. Me va muy mal porque no tengo pareja. Hubiera preferido quedarme con esa persona. Aunque me tratara mal. Pero al menos tendría pareja. Y me iría bien. Así como a mis amigas que están casadas. O mis amigos que ya tienen novia. Y yo solo. O sola. Entonces ya ahí depende de ti. ¿Cómo? Con nada estás a gusto. Esa es una cosa muy importante. Que tú sepas. Ser una persona. Capaz de distinguir. Bueno. Sí. Yo quería estar con esa persona. Pero no es buena para mi vida. Me lastima. Me duele darme cuenta de esto. Pero más me duele. Seguir soportando que me hagan daño. Entonces no me está yendo mal. Si tomo una decisión. De dejar a esa persona. Sí. Me duele un poco. El darme cuenta de la realidad. Y a lo mejor el haber entregado momentos de mi vida. Importantes para esa persona. Pero cómo es posible que piense que me va mal. Si la estoy dejando. Si me estaba yendo peor. ¿Verdad? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Fíjate bien. Hay una reflexión que me encontré aquí en internet. Es un cuento tradicional de la India. Y dice así. Una mujer deshecha en lágrimas. Se acercó hasta el Buda. Y con voz angustiada y entrecortada le explicó. Señor. Una serpiente venenosa ha picado a mi hijo y se va a morir. Dicen los médicos que nada puede hacerse ya. Por favor. Ayúdeme. Buda le dice. Buena mujer. Ve a ese pueblo cercano. Y toma un grano de mostaza negra de aquella casa. En la que no haya habido ninguna muerte. Si me lo traes. Curaré a tu hijo. La mujer se fue de casa en casa muy apurada. Preguntando si había habido alguna muerte ahí. Y comprobó que no había ni una sola casa. Donde no se hubiera producido alguna muerte. Así que regresó. Sin este grano de mostaza negra. Que le pedía el Buda. Al regresar dijo. Señor. No he encontrado ni una sola casa. En la que no hubiera habido alguna muerte. Y con infinita ternura. El Buda dijo. Te das cuenta buena mujer. Es inevitable que en cada casa haya dolor. Anda. Ve junto a tu hijo. Y espera su muerte. Con resignación. Bueno. En aquel tiempo. Supongo yo que no había algún antídoto. Para curar. ¿Verdad? La mordida de esta víbora. Pero a veces así pasa. Aquí no puede ser la víbora. Nada más. En tu casa. Puede ser alguna cosa. Pues que es inevitable. Que haya pasado. Y si tú vas de casa en casa. Preguntando. A ver. Tú. Ayúdame. Tú. Que no tienes problemas. Que seguido me dicen eso a mí. Cuando me escriben por WhatsApp. Tú. Gabi. Ayúdame. Tú. 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 Que no tienes problemas. Por favor. Ayúdame. Este. Tú. Que te la sabes. De todas. Todas. Pues no. También. Si vienes a preguntar a mi casa. Así como esta. Esta mujer. Que andaba buscando la semilla de mostaza. Para salvar a su hijo. Pues. Nadie tenemos la respuesta exacta. Para ser más fuertes. Cuando las cosas van mal. Pero sí. Cada uno dentro de nosotros. Tenemos. Fortalezas grandes. Para salir. De esta situación. Eso no lo dudes nunca. Vamos a ir a un corte. Y ahorita regresamos. Estamos hablando de. Cómo ser más fuertes. Cuando las cosas van mal. El secreto de la felicidad. Está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gabi Contigo. Creer en ti. Es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gabi Contigo. Quiero mandar saludos a todas las personas. Que nos escriben a través de WhatsApp. Muchísimas gracias. Ya me están poniendo de donde. Nos escriben. Gracias. Algunas personas me ponen su nombre. También se los agradezco muchísimo. Todos los saludos y cosas bonitas. Que me dicen. Y que comparten también. Para aquí. Para el programa. Cosas que. Que a veces me comparten. También comparto yo con ustedes. Porque son reflexiones bonitas. Que me mandan. Y. Pues me gusta compartirlas. Dice. Hola Gabi Machuca. Te hablo desde Panamá. Mi nombre es Samuel. Y. Me da mucho gusto hablar contigo. Gracias Samuel. Por estar en contacto. Dice. Hola. Me fascina escucharte. Y quiero hacer caso a todos tus consejos. Pero mi corazón no me obedece. Mi admiración hacia ti. Saludos y bendiciones. Es que a veces. No es fácil. Que. Cuando no estamos acostumbrados. A poner nuestras decisiones en marcha. Nuestra mente a trabajar. No es fácil. Pues. Tomar las decisiones. Y ver las cosas claras. Porque estamos acostumbrados. A que. Nos lleve la corriente. Nos lleve el agua. Y en el momento. En el que de veras. Hay que tomar una decisión. Que nos empiezan a caer veintes. Y decimos. Híjole. De veras. Esto. No lo quiero yo ya en mi vida. Pero. ¿Cómo le hago? Pues es que el miedo de tomar una decisión. Es fuerte. Está cañón. Porque. Nos acostumbramos. A vivir así. Como vivimos. Y pensamos que así está bien. Y a veces es. Disque más cómodo. Por eso sentimos que el corazón no nos obedece. Pero pues. De nosotros depende. De nadie más. El corazón no está dentro de nosotros. Así que. Hay que contactar con él. Y escuchar lo que nos diga. Hola. Buenas tardes. Me llamo Yuridiana. Y soy de acá. De Putla. De Guerrero. Oaxaca. Muchísimas gracias. Yuridiana. Dice. Hola Gaby. Te estoy. Buen. En YouTube. Soy del Estado de México. Zumpango. Muchísimas gracias. Hola Gaby. Sigo tu programa. Desde Alemania. Y aquí ella. Me cuenta una situación difícil. Por la que está pasando. Dice. Saludos desde Hamburgo. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Por estar siempre en contacto. Dice. Hola Gaby. Anoche estuve escuchando uno de tus temas. Y me llega como anillo al dedo. Soy Oralia. Cuídate mucho. Y que Dios te acompañe. Gracias Oralia. Y a todos. Dice. Hola. Me gusta mucho tu programa. Porque todas mis dudas se resuelven escuchándote. Gracias por tantos consejos. Dice que una persona que me escribió. Le contesté. Me dice. Gracias. Necesitaba esto. Gracias por escribirme. Y consolarme en este momento. Espero algún día su visita a Mérida. Gracias a todos ustedes por las invitaciones. Y por todos los mensajes. Pues miren. En el WhatsApp. Pues tratamos de darles una respuesta. Una orientación. A esas situaciones por las que tú estás viviendo. Pero la solución de las cosas. Las tienes tú en la mano. Eso te lo quiero decir. Muy claramente. Porque nadie. Ni siquiera yo. Te voy a solucionar la vida. Si tú ya sientes que al escuchar los programas. Algo en tu mente se empieza a aclarar. Te empiezas a dar cuenta de que. Eso. Eso que estás viviendo. No está bien para ti. Pues es momento de que decidas. Que poco a poco. Reflexiones. Y no le andes preguntando a todo mundo. Oye. ¿Qué hago? ¿Estará bien esto? ¿Estará bien aquello? ¿Estará bien el otro? Yo sé. Que tú desde tu corazón. Sabes. Que ya no quieres aquello. Y qué cosas sí quieres. Pero no te animas a tomar decisiones. Siempre les digo. Buscar ayuda profesional. Buscar ayuda espiritual. En algún grupo. De al que tú pertenezcas. Religioso. O no sé. En tu comunidad. Algún grupo que tú pertenezcas. O que tú quieras pertenecer. Ahí te pueden ayudar. A ir dando pasitos. Para tomar las decisiones. Porque cuando no estás acostumbrado. A tomar decisiones. Muy importantes. Pues. Yo sé que no es fácil. Es más. Déjame decirte que. Hay personas. Que. Pues no pueden tomar ni la decisión. De qué helado van a comerse ese día. Llegan a un restaurante. Y les ofrecen cinco. Sabores de helado. Y se vuelven un caos. Ay. No sé de cuál quiero. No sé de cuál quiero. No. Mejor. Escógelo tú mi amor. Tú. El que tú quieras. Porque ni siquiera son capaces. De tomar decisiones tan sencillas. Para ellos mismos. El helado se lo van a comer ellos. Te lo vas a comer tú. Entonces piensa. ¿Qué pasa conmigo? Si ya estoy grande. ¿Por qué no tomo decisiones. Hasta. Decisiones de que me vaya mejor. Cuando las cosas van mal. Vamos a un corte. Y ahorita regresamos. Estamos platicando de cómo ser más fuertes. Cuando las cosas van mal. El secreto de la felicidad. Está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti. Es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Contrátame para conferencias. Llévame a tu ciudad. A donde quiera que tú estés. Nos da muchísimo gusto ir para allá. A donde tú nos invites. Para que podamos compartir temas muy importantes. Que sé que te van a ayudar mucho. Van a ayudar a tu empresa. Van a ayudar a tu escuela. A ti. A todas las personas que tú quieras. Para que en la vida nos vaya mejor. Tenemos muchísimos temas para ti. ¿Y sabes qué? Lo mejor. Que si tú dices Gaby. Yo quiero que toques un tema de esto. En específico. Pues preparamos ese tema para ti. Para que tú puedas compartirlo con quien tú quieres. Y el mensaje les llegue. Tal cual tú quieres. Así nos mandan. Cuando nos contratan. Nos mandan una hojita. Y nos dicen. ¿Sabes qué Gaby? Aquí en mi empresa. La gente anda fallando por esto. O nosotros andamos fallando por esto. Sentimos que estos puntos. Sería bueno tocarlos. Mira esta conferencia que tienes tú. Está muy buena. Pero podrías agregarle esto más. Claro que sí. Perfectamente. Nosotros lo hacemos con mucho cariño para ti. Y también sígueme a través de mi fanpage. En Facebook. Esa página no tiene límite de amigos. Ahí solamente le das me gusta. Y ya podemos estar en contacto también a través de Face. Ahí publicamos todo el día. Estamos publicando programas diferentes para ti. Desde las 10 de la mañana empezamos con el programa nuevo. Y le seguimos a las 12. También tenemos a las 2 otro. Tenemos a las 4 otro. ¿Verdad esposo? A las 6 y a las 8. Entonces imagínate. Ahí tenemos muchísimas temas. Que te pueden gustar y te pueden ayudar todo el día. Tú te puedes meter a la página. Recomendarla a tus amigos. Y poder escuchar los temas que más te gusten a ti. ¿Cómo ser más fuertes cuando las cosas van mal? Pues ahí te va. Hay que tratar de ver las cosas como son. Tratar de ver la realidad. No que te conformes y digas. Pues ni modo. Ya me fue mal. ¿Ya qué? No. Hay que decir. Sí es cierto. Ahorita en este momento no me está yendo tan bien. Pero voy a hacer algo para que me vaya mejor. Otro punto. Date permiso para cuando necesites. Porque si no te sientes muy bien. A lo mejor necesitas descansar. Necesitas estar solo o sola. No de esa soledad en la que te sientes derrumbado. Sino a lo mejor necesito estar solo porque necesito pensar. Necesito llorar un rato. Necesito comerme un sándwich a gusto. Tranquilo. En mi casa. O en un parque. Donde yo pueda estar solo para reflexionar. Cómo resolver esta situación. O si en ese momento no lo reflexiono. Pues al menos descanso. Y ya con eso voy agarrando fuerza. Para resolver las cosas que no vayan bien. Trátate con amor. Con amabilidad. Todo el tiempo que tú te sientas mal. Trátate bien. No digas. Ay es que fue mi culpa. Es que no merezco que me vaya bien. Con razón me va mal. A veces nos pasa eso. Cuando nos sentimos tan mal. Empezamos a buscar culpables. Y por lo regular. El primer culpable es uno mismo. Y si tú de veras tuviste responsabilidad. En que no te vaya bien en este momento. Pues también acéptalo. Y aprende de la experiencia. No te debaste. O sea no te sientas como que ya no hay nada más que hacer. Dices perdí a mi pareja. Pues porque no la trataba bien. O no lo trataba bien. Pues acepta esa responsabilidad. Y fortalécete. Puedes ponerte a orar. Puedes ponerte a ayudar a otros. Eso es muy importante. Es más escribe. Si te gusta escribir. Escribe. Puedes compartir tus experiencias con personas que lo necesiten. Eso también te puede ayudar a no sentirte tan mal. Cuando las cosas estén difíciles. Yo sé. Otro punto. Yo sé que a lo mejor en momentos en los que no nos va bien. Pues es difícil reírnos. ¿Verdad? Es difícil mantener el sentido del humor. Pero hay que tratar de mantener un buen sentido del humor. Lo mejor que podamos. Sin presionarnos. Y a estar muertos de la risa. No. Pero trata de reírte. Si algo se te hace gracioso. De veras. Trata de reírte de eso. Porque a veces. Aunque estamos mal. Si hay algo que nos... Si existe algo que se nos hace gracioso. Pero nos aguantamos. Porque nos ponemos en el papel de que. No. Me está yendo mal. Aunque eso se me haga chistoso. ¿Por qué me voy a reír? Si me está yendo mal. Entonces no. Si de veras tienes ganas de reírte. Ríete. Y borrón y cuenta nueva. Otra cosa que puedes hacer. Pide ayuda a otras personas. No tienes que ser superhéroe. Que todo lo resuelvas. Dile a tus hijos. Dile a tu esposo o a tu esposa. Ayúdame mujer. Porque esto de veras no me está yendo bien. Me siento triste. Necesito abrazos. Necesito apoyo también económico. Trabajemos juntos. Trabajemos juntos. Salgamos adelante. Porque esta situación de familia económica no nos va bien. Hijos. Por favor. Comprendan que en este momento no les puedo comprar esto. Si no lo comprenden en ese momento. Ya lo comprenderán tú con toda la seguridad del mundo. Explícales lo que sucede. Sin afán de quejarte o de victimismo. Para que ellos también puedan apoyarte. En esa situación difícil por la que estás pasando. Sea lo que sea. Y si puedes buscar ayuda profesional. Muchísimo mejor. Porque a veces dejamos que las cosas. Se hagan viejitas dentro de nosotros. Esas emociones que nos duelen. Esos sentimientos que nos están lastimando. Y que no hemos podido sacar. Entonces por eso seguimos sintiendo que las cosas van mal. Aunque aquello ya pasó. Porque no hemos tenido la oportunidad. De tratarnos. Y compartir con alguien ese sufrimiento. Que ya lleva mucho tiempo ahí. Así que hazlo. Pide ayuda cuanto antes. Y ya para terminar. Te voy a leer un pedacito. De la oración de la serenidad. Que dice así. Dice concédeme la serenidad para aceptar. Las cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar las cosas. Las cosas que sí puedo cambiar. Y la sabiduría para reconocer la diferencia. Ojalá que el tema del día de hoy te haya gustado. Te haya ayudado. Te voy a dar mi teléfono. 311-121-9244. Te agradezco mucho que me mandes Whatsapp. A veces me es difícil contestar las llamadas. Y también si me mandas Whatsapp. Por favor te pido un poquito de paciencia. Te pido que seas breve. Para poder contestar rápido tus mensajes. Ya que mira gracias a ti. Llegan cientos de mensajes todo el día. Pero les damos respuesta a la mayoría. Ah y por cierto. Te quiero decir también. Que si tú me mandaste mensaje. En la semana anterior. Y no te contesté. Resulta que mi teléfono. Se me reseteó. O no sé cómo se diga. Pero la cosa es que. Todas las conversaciones de Whatsapp. Que tenía anteriores. Y mensajes. Muchísimos mensajes que tenía sin abrir. Pues todos se me borraron. Entonces nada más. Tengo ahorita los mensajes que han ido llegando. A partir de entonces. Entonces. Si ves que no te contesté. Esa es la razón. Entonces te pido paciencia. Y tu comprensión. Porque me da mucho gusto. Recibir tus mensajes. Gracias. Yo soy tu amiga Gaby Machuca. Te mando un beso. Hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby contigo. Yo soy tu amiga Gaby Machuca. Te mando un beso. Hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby contigo. Gaby. Gaby. Y por favor. Gracias.